El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron la mañana de este viernes una conversación telefónica en la que abordaron el nuevo brote de coronavirus, que ya ha causado la muerte de 638 personas y más de 31.000 infectados en 28 países. El presidente Xi afirmó que China tiene plena confianza y capacidad para superar la epidemia del coronavirus y que se han tomado medidas exhaustivas para controlarla, sin escatimar esfuerzos. Asimismo, subrayó que este brote no afectará la tendencia de la economía de China a mantener un desarrollo sólido a largo plazo, destacó la agencia china Xinhua. Desde el estallido del brote de coronavirus, aseguró Xi, el gobierno y el pueblo chino han estado haciendo todo lo posible para combatir la enfermedad. Sin embargo, admitió que la prevención y el control de la epidemia se encuentra actualmente en una etapa crucial. Señaló que con una actitud abierta, transparente y responsable, China ha mantenido a la Organización Mundial de la Salud, así como a los países y regiones, incluido Estados Unidos, informados sobre la epidemia, e invitó a la OMS y especialistas a realizar visitas de campo a la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del virus. Por su parte, Trump dijo que Estados Unidos apoya plenamente la lucha de China contra la nueva epidemia de coronavirus y está dispuesto a enviar expertos al país asiático y ofrecer asistencia en otras formas.